¡Hola! Ya estamos en época primaveral y hay que festejar decorando nuestro cuarto. Primero vamos a poner una hermosa lámpara de cielo que hace un gran cambio en la vista de la habitación, con destellos brillantes y flores. Te enseño cómo hacerla. Necesitas perforadoras de círculos de diferentes tamaños y un papel decorativo que te guste. Puede ser como este, tornasol, plateado, dorado o de tu color preferido, pero de preferencia que brille. Las perforadoras son opcionales porque pueden ser sustituidas con cualquier objeto que te sirva para hacer un círculo o un compás. Ya sea que decidas hacer los círculos con compás o las perforadoras, también puedes conseguir lentejuelas grandes que venden en tiendas de manualidades. A mi parecer son más caras, pero es una opción que te ahorra horas de trabajo. Tienes que cortar muchas de estas. Yo corté 51 de las más grandes, 56 de las medianas y 85 de las más chicas, pero esta cantidad puede variar dependiendo qué tanto quieres saturar tu lámpara y del tamaño del círculo de unicel o cartón, que es otra cosa que vamos a necesitar. También corta una tira de cartón que cubra todo el perímetro del círculo exterior y otra para la parte interior. En las tiras de cartón es donde vamos a colocar las tiras con los círculos, que pueden colocarse en forma lineal o desfasados. Aquí tengo ya todos los círculos cortados. Otra cosa de material que ocuparemos es hilo transparente que puedes encontrar en tiendas de bisutería o en hilo para pescar. Las tiras de los círculos más grandes las puse a 20 centímetros de largo. Para unir el hilo con los círculos, use cinta doble cara y silicón caliente por la rapidez en el secado. Use dos círculos para que ambos lados tengan la misma vista. Y dejando una separación en el hilo aproximada de un centímetro, se pega otro círculo. Y así hasta pegar los tres. Se tienen que hacer varias de estas tiras. Yo hice 17, pero todo depende del ancho de la lámpara. Para los círculos medianos, se crean tiras de hilo de unos 40 centímetros y se pegan cuatro círculos con la separación de un centímetro. Si quieres poner más, adelante. Se verá mucho mejor. Varias horas después, sí, esto requiere de mucha paciencia. Cuando ya tengas todas las tiras, incluso la de los círculos pequeños, con tiras de hilo de unos 50 a 60 centímetros de largo, empezaremos el armaz de la lámpara. Las tiras de círculos medianos se pegan directo en el unicel, lo más centrado posible. Primero realiza un orificio con un palillo o cualquier objeto delgado. Se pone una gotita de silicón frío y se inserta el hilo delgado de la tira de los círculos medianos, hasta que tope del otro lado. Y así se distribuyen todas las tiras. Para los círculos más grandes, se pegan en la tira de cartón más larga, pero para facilitarte el trabajo, traza primero las líneas guías con separación bien distribuidas de donde estará cada tira. Y aquí yo usé silicón caliente por la rapidez del secado. Si es necesario alinear un poco, usa un lápiz para que no te quemes. Esto es algo que a mí no me puede faltar cuando usas silicón caliente. Cuando termines, se debe ver así. Este mismo procedimiento se hace en las tiras de los círculos más chicos. A este punto, las que están pegadas directo al unicel ya deben estar secas. Podemos mover con toda confianza. Lo que sigue es que peguemos las tiras de cartón al unicel. Y mira bien que las plazas de silicón deben quedar por dentro o pegadas al unicel para que no se vean. Usé silicón frío en este punto porque temía que con el caliente el unicel pueda deshacerse. Y esto empieza a tomar forma. Pega igual la tira de cartón que va al centro. Y así está quedando preciosa. La decoración superior es a tu gusto. Yo le pondré flores para que dé ese toque primaveral al cuarto usando ramilletes de flores sintéticas. Las flores, si miran hacia abajo es mejor porque se podrá apreciar bien a nuestra vista. Así queda terminada. Quizá no se escuche bien que yo lo diga, pero quedó hermosa. Valió la pena las horas de trabajo cortando los círculos. Para colgar le puse unos hilos transparentes. Y para el techo puse estos fijadores de cables. Que son solo clavitos y muy fáciles de poner. Y ahí ganché los hilos que le puse a la lámpara para colgar. Pueden ponerla alrededor de un foco. Pero yo solo la usaré como decoración sobre la cama. Porque el foco en esta habitación no está centrado. Y yo quiero que luzca esta lámpara. ¿Qué te pareció? Anímate a realizarla, te va a encantar el resultado. Si te gustó, comparte el video con tus amigos y conocidos. Si no te gustó, pues también para que les hagas la maldad. Y yo te espero a ti en alguna de mis redes sociales. ¡Feliz inicio de primavera! ¡Suscríbete al canal!